El compositor José Zarate presentó en IMAX Televisión y Onda Acero Puerto Llano su próximo concierto en la ciudad industrial. Es un concierto monográfico con la interpretación de una única obra, Il Bosco Dillariadno. Es una obra compuesta de siete cuadernos para piano solo, compuestos en Roma, en mi estancia en Roma cuando viví allí en el año 97-98. Hay algunas piezas que están compuestas también en Toledo y en Madrid. Y lo que hace el magnífico y el insigne pianista reconocido internacionalmente Diogo Ramos es la interpretación de los siete cuadernos de su forma íntegra, desde el primero al séptimo cuaderno. Son muy interpretados los cuadernos por separado. Digamos que los cuadernos podríamos entenderlo como fuesen capítulos, por decirlo alguno, de una gran obra. Recuerden que José Zarate es el compositor del canto a Castilla-La Mancha, presentado en el año 2022. Esa obra es una obra especial por el sentido que tiene y por la emoción de dedicársela, escribirla, componerla, dedicársela y entregársela gratuitamente, en este caso al pueblo de Castilla-La Mancha, al pueblo de mis ancestros. Ya saben ustedes que yo provengo de un pueblo de Toledo, de Mora de Toledo. Mi familia proviene de allí y de ahí mi segundo apellido, Rodrigo de Gaspar. Y bueno, pues me siento muy castellano. La esencia castellana siempre está muy presente en toda mi obra musical. Una entrevista que ustedes pueden ver íntegramente en el canal de YouTube de IMAX Televisión.